sin peros. Muy buenas noches, los invito el próximo jueves 4 de noviembre por la propuesta radio en el programa sin peros a escuchar a la doctora Hilda Katz, la pandemia y después la pandemia mental. Los esperamos. Sin peros, un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski.